Solo tú, así se llama la próxima canción Cuando pasas me provocas algo que se mueve Presente ese mariposeo que te sube y te hace perder el control Todo se calma cuando ya tú te has canchado Mi mente, mi alma se desesperan por volver a verte Tú, solo tú, cuando tú pasas me descontrola Tú, solo tú, eres el viento que mueve las olas Tú, solo tú, algo más que un poquito diferente Si te vuelvo cuando camisinas, eres tú Solo tú, baby, solo tú Cuando todos se han marchado por fin me atrevo a hablarte Tú me frisas con tus sonrisas y no sé muy bien de qué diablos te voy a hablar Me invento mil excusas pero no encuentro el modo Mirándote a los ojos me vuelvo a enredar Tú, solo tú, cuando tú pasas me descontrola Tú, solo tú, eres el viento que mueve las olas Tú, solo tú, algo más que un poquito diferente Siento algo cuando te avecinas, eres tú Tú, solo tú, cuando tú pasas me descontrola Tú, solo tú, eres el viento que mueve las olas Tú, solo tú, algo más que un poquito diferente Siento algo cuando te avecinas, eres tú Qué lindo, solo tú, Junior Tienes el valor de hacer cosas como estas